14 Televisión Señal digital con valor Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Cantoterapia. Estos temas que estamos tocando en estos programas realmente son muy importantes. Les voy a decir por qué. ¿Te gusta cantar? ¿Sí? Profesional o no profesionalmente, ¿cuál es el cuidado de tu voz? Porque muchas personas se ponen a cantar y al final de cantar en un karaoke o en una fiesta y cantan en una pista que está sumamente alta, dicen no importa, soy en la fiesta y terminan afónicos. ¿Sí? Nosotros debemos de cuidar nuestra voz. Es algo, es una herramienta para nosotros, es una parte de nuestro cuerpo que debemos de cuidarlo de una manera como si... ¿Qué pasa cuando es Navidad, termina Navidad y empieza enero y decimos, tengo que estar en forma? Siempre debemos estar en forma con nuestra voz también y cuidar algo que se llama cuerdas. Estas cuerdas que tenemos aquí no tienen para atrás si se nos rompen, si les salen óvulos, si no cuidamos adecuadamente esta herramienta tan importante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para cuidar nuestra voz? Primero preguntarnos, ¿qué quiero hacer? Quiero ser una persona que le gusta cantar, ¿sí? Una cantante profesional, algo a lo mejor. ¿Por qué me gusta cantar simple y sencillamente? Si te gusta cantar, tienes que aprender a cuidar tu voz. ¿Y cómo vas a cuidar tu voz? Comenzando con dormir bien. Las malas noches no te ayudan para nada. Es una persona que quiere cantar. Tenemos que preparar esto que se llama cuerditas, ¿sí? Tenemos que cuidar nuestra nariz, nuestra aparige. Tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Entonces tenemos que dormir, no tomar tanto café, no fumar, no tomar alcohol. Tenemos que cuidarnos de tomar cosas sumamente, pero sumamente frías. Tenemos que esforzarnos un poquito por entender que esto que tenemos aquí es parte importante para un cantante. Y no olviden que lo primero que tenemos que hacer es cuidar nuestra gargantita. De hecho, cuando nosotros sentimos que cantamos una canción y, wow, terminamos con dolor de garganta, terminamos súper afónicos, ojo, muy mal. Eso no lo debemos de hacer. Y mucho menos que si después de cantar una canción o estar enfiestados, nosotros nos retaquemos de pastillas, de cosas, para que nos baje la inflamación. No. ¿Cómo sanamos? Dejando de cantar, descansando la voz, tomando un tecito de manzanilla, ni intentemos cantar. Yo lo único que quiero aconsejarles es que es muy importante cuidar tu voz porque es algo maravilloso. Ahora vamos a mostrarles a una chica que tiene una voz realmente maravillosa. Ella se llama Odette y va a cantar una canción que les va a encantar, sobre todo a los ochenteros. Se titula Don't Stop Believing. ¿Y quién es el autor? Es Neil Sean. Con ustedes, Odette. Buenas noches. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Realmente no los veo mucho, pero no importa. Esta canción la elegí porque creo que es una manera de aceptar que también pueden existir los nuevos comienzos. Nunca dejen de creer. ¡Gracias! 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 gracias por estar con nosotros en una emisión más de Cantoterapia. Y no olviden que la música y el canto son la expresión del alma. Estás viendo 14 Televisión.